Más que Política Estamos cerrando este año 2019 Por lo cual vamos a hacer en este mes de diciembre Las diferentes entrevistas, valoraciones de lo que ha sido este año 2019 Con nuestros invitados e invitadas Hoy comenzamos hablando del municipio de Santa Lucía Y para ello nos acompaña el presidente Dancite En el municipio de Santa Lucía Don Rufino Pérez, muy buenas tardes Buenas tardes Paco ¿Cómo estamos? Muy bien, en este caso vamos bien Se nos va el año, bueno ya nos queda poquito El problema es que se nos va la vida Paco A veces pensamos que cuando decían que la vida se iba rápido Decíamos, pero es que a veces los días no da para nada Sale y por la mañana intenta hacer 40.000 cosas y el día no da para nada Pero bueno, creo que esto es que es así Hombre, si el día no da para nada es que estamos liados La verdad que llevo un tiempo liados Cuando no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer, eso nos hace largo Si no, ese es el problema para muchos Pero bueno, el tema es poder estar bien y tener un poquito de salud No toda la que uno quiere, pero siempre un poquito de salud Eso es más importante Que al final lo más importante, que es lo más que yo le deseo a la gente Que al final no vemos lo que estamos viendo a veces en la calle Esta gente que lo están pasando mal Que a veces es lo más triste que vemos en una sociedad Donde creemos que tenemos que ir a avanzar No, como dice el otro, no caminar hacia delante Si a veces caminamos hacia detrás Entonces eso sí que me hace un poquito de daño Al ver que esto no fluye como uno quiere Y piensa que hay unos objetivos comunes que es el bien de todos Dorofino, el 2019 ha sido un año electoral De cita electoral Hemos ido tanto al colegio Hemos ido tanto al colegio Que no se me acuerdo en la vacación De tanto trabajar seguidamente Yo creo que para mí ha sido Creo que para la ciudadanía Creo que ha sido un año de desencanto a la política Por las veces que nos han ido Los han mandado a ir a colegios a votar Creo que eso es triste para una ciudadanía Donde lo más que se busca es consenso Y mirar más en la ciudadanía Que el interés de cada persona en su partido Yo creo que se ha confundido la política De políticos que vienen a servir O a servirse ellos mismos Porque valoran más Su propia persona dentro de un partido Su estatus, donde llegar Quiero ser presidente del gobierno Quiero estar Que llegar a buscar acuerdos para España Que para afinar lo más importante Porque ellos no se están contando Que hay personas que lo están pasando mal Ellos convocan unas elecciones Y se gastan 160, 170 millones Como si me gastara nada Le da igual decir que no pacto Que si pacto Que si no sé qué Y al final que no está pasando mal La gente en la calle Que está buscando un gobierno Para que se tomen decisiones Para sacar de esta parálisis Que yo le veo una parálisis Al contribuyente Al que está pagando Religiosamente sus impuestos Y no está llegando Y no está llegando las unidades Que más lo necesitan Porque al final Hay gente que lo está pasando muy mal Y no está llegando Esa gente que lo está pasando mal Entonces ahí es donde yo Más les achaco a ellos Porque pueden tomar decisiones Gusten más o gusten menos De una forma Pensando en derechas e izquierdas Cuando yo Pero yo creo que hay Hay algo que tiene que ser en común Entonces tiene que Sabagualdar 10 o 12 puntos A nivel nacional De cosas que sean importantes Para las unidades Que no están No están No están llegando Y para mí eso es lo Lo más que le recalco A estos políticos Que van mirando más Su interés Quien va a ser presidente Del gobierno Vicepresidente de un gobierno A los intereses del pueblo Entonces Es donde yo más Me entristece Estas cosillas Porque Va quitando Le va quitando La moral O la gana De que venían Con unos aires nuevos Unos cambios Donde se veía Y entonces Ahí ves que la gente Que al final es todo lo mismo Y entonces Eso desacredita mucho La política Y a las personas Que quieren venir A hacer el bien Y siempre pagan Los que no tienen que pagar Pero esto es ley de vida Esta es el pez Que se muerde la cola Por lo que vemos Y lo que estamos viendo En los medios de comunicación En los informativos De cómo las resoluciones Cómo se quiere pactar Con los partidos Cómo otros Quieren irse de España Otros cómo quieren Luchando por una independencia Otros quieren Cómo ven unos intereses Que otros no vemos Yo creo que hay un bien común Que es el de todos los españoles En especial nosotros Los canarios Que estamos un poquito apartados Y que nos cuesta más llegar A Madrid Como decimos nosotros Que tenemos que coger Un avión para todo Un barco Para salir de nuestras islas Y entonces Ahí es donde yo Veo que falla algo Que falla Que se acuerda un poco De la ciudadanía Y se acuerda más de ellos Y entonces eso No importa más Cuántos votos Van a coger En las próximas lesiones Si no hay lesiones Para ellos es un gusto Volver a ellos otra vez Mandarles otras lesiones A ver si suben A ver si vuelven a refrendar Más votos Y otros Piensan tal Y ahora cuando Antes decía Diego Ahora te digo Diego Y que te voy a decir Que tú no sabes Eso es por donde Que ahora tenemos En este país La verdad que Bueno En este país Tenemos lo que tenemos Pero ahora Vemos que en Europa En el Parlamento Europeo Pues allí Cabe todo el mundo Que se presentan En las elecciones Pues en las elecciones Le votan a los ciudadanos Y da igual Que esté usted Profugo de la justicia Que esté este condenado Que puede ser parlamentario Por lo cual Vamos a tener Un parlamento Pero tú sabes ¿Cuál es el problema De esto Paco? Además En qué está matando Europa O lo que están pensando Muchos catalanes Que decían Que Europa estaba Con España Con la justicia Con unos derechos Ahora mismo Vengas tú ver Lo que estamos viendo Y genera dudas Yo sé lo que ha pasado Y por qué o no Pero hay gente Que les falta Que les engañan Que les cuentan cosas Y dicen ¿Lo ves como te dije Que Europa estaba A favor de nosotros Que no teníamos Que estar en la cárcel ¿Entiendes? Entonces Esa es la duda Que genera En muchas personas Que a veces Dicen Tú Pero no pasa ahí Que pasa aquí Todas las personas Dicen No, yo le voté A fulanito ¿Y por qué le voté? No, porque Me lo dijo mi amigo Pero tú no está Leíste el programa A lo que querían No, no, no Porque como mi amigo Le votó Le voté yo Pero es que le dice El programa Porque no hay cosas De problema Tú que sabías Todo este programa Pero no estoy de acuerdo Con lo que tú estás diciendo Se lo llaman El programa Entonces A veces hay una Ignorancia El problema de Europa El problema de Cataluña Va a romper Europa No España Sí Ese es el problema Eso lo hace un detonante Es que yo no sé Es que yo creo que Esas cosas Esas decisiones Están Al final Al final Los ingleses Tienen razón Salirse de la Unión Europea Sí, sí Es que a veces Cuando tú Ve Ve unas decisiones Que no las entendemos No las entendemos Porque tú Va a ir a Europa Contra lo que está pasando Un país tan grave Porque el problema de Cataluña Es un problema grave Para España Porque está generando Una discordia Y está generando Un problema En España Que aunque no lo Es un problema grave No solo para España Para todos los países Porque si los conflictos Que puede haber Dentro de ese país Ahora los señores Se presenta una lista De la Unión Europea Como parlamentario Sale parlamentario Y queda No, yo dice No, es que eso lo dice La Constitución Europea Sí, la Constitución Europea Hay que ver el detalle Que dice la Constitución Europea Que puede ser Un prófugo de la justicia Un parlamentario Sí, pero es que Es que ese es el problema Que no se han puesto El problema es que aquí Se pierden Cuando no se ponen de acuerdo Porque yo creo Que han tomado una decisión De esa Europa Tenía que haber Venido aquí A la justicia española Saber cómo estaba el tema Realmente Y saber que cuando esa gente Cuando esa gente se presentaron Ya estaba Ya estaban Se estaban investigando Y estaban en una causa Entonces eso es lo que Tenían que haber tomado Una decisión Y presentar Una sentencia Mirar Primero lo que estaba pasando En España Pero aquí se toman Cosas a la ligera Como he visto siempre Es que vamos a llegar A un punto Que cuando alguien Recibe una imputación O una denuncia Pues mire Que me juzguen La Unión Europea Porque ustedes Son muy malos Como jueces Claro Es que ese es el problema Y el problema Que ha puesto En evidencia La coterminata Y la tribunal de España Entonces cuando tú Pones al tribunal Superior de Justicia De España Lo pones Hasta ese Hasta ese Hasta lo ponen En los medios De comunicación Con ese desprestigio Con lo que está pasando Genera dudas Entonces Pero bueno Yo creo que Esperemos que esto Que esto se reconduzca Y que se toman Las decisiones importantes Para España Y para Europa Porque de todo lo que Hemos trabajado hasta ahora Eso puede venir atrás Entonces Es un peligro Es un peligro Don Lofino Pérez ¿Qué valoración hace De la situación actual Del municipio De Santa Lucía? De verdad Paco Que Primero que nada Después de las elecciones Y los resultados Y viendo lo que Lo que nos pasó Nuestro grupo Yo siempre he sido Consecuente Y he dicho que Los ciudadanos Siempre tienen la razón Y los votos Nos pusieron Donde teníamos que estar Yo creo que Que ahora mismo La situación Para mí Es lamentable Es penosa y triste Cuando yo Estuve toda una vida Luchando Por que se cambie La democracia Del municipio Que lo más Que yo siempre buscaba Era que se cambie La democracia del municipio Y que cualquier persona Pensando la manera Que piense No se venga contra ella No se la tome contra ella No se le vaya Porque estés en política Y tengas otra forma De pensar Sino que valores Y que con eso Se construye un municipio Porque al final El municipio Lo construimos todos No lo construye Un grupo político solo Lo construye Todo el municipio Todas las piscinas Del municipio de Santa Lucía Y todos nos podemos pensar igual Nos pensamos de una manera Otros pensamos de otra manera Pero porque tú quieras Ayudar a tu municipio Quieras sacar A tus simbolantes No te puedes juzgar Y ponerte traba En el camino Ni contra ti Contra tus empresas Ni nada Entonces yo siempre he buscado La democracia Y para mí fue Una enorme alegría Que se hiciera un pacto Para cambiar El grupo de gobierno Porque eran 40 años Y tú sabes que cuando se está 40 años El mismo grupo de gobierno Municipio Se vicia Se vicia Porque es así Porque es así Porque por desgracia No hay un relevo No hay caras nuevas Sino siempre las mismas personas Y en un momento Que no manda la persona Sino lo que me dicen Desde Las Palmas O lo que me dicen Desde el grupo De Nueva Canaria En este caso Y entonces se toman Decisiones Que ya no hay una beneficia A los vecinos del municipio Sino a personas De un municipio Porque son De qué partidos Además Hay escuchas telefónicas De aquella famosa Operación Palmera Donde decían Que esto había que Ahora ponerlo Para los nuestros Entonces yo Como tú comprenderás Siempre he estado En contra de De esas políticas Entonces yo lo he sufrido A mis carnes Donde a mí se me cerraron Tiendas Donde a mí Se fue contra mi persona Y con un desprestigio Que gracias a Dios El pueblo poco a poco Va hablando A las personas Sabiendo Porque al final Lo que la gente Tiene que ver Son las personas Porque yo puedo decir Que en un grupo De Nueva Canaria Hay buenas personas En el Partido Socialista Hay buenas personas En el Partido Popular Hay buenas personas Pero también hay personas Que no vienen A servir al pueblo Sino a servirse A ellos mismos Entonces es cuando yo Siempre he estado En mi lucha Dentro de un municipio Yo creo que si algo Se le caracterizca A Rufino Pérez Es su lucha Por el municipio Y por la isla De Gran Canaria Entonces yo Me llevo Una enorme alegría Cuando hubo Ese cambio En Santa Lucía Donde una persona Que ahora Está en el candelero Porque Podemos Le ha presentado Una moción En el ayuntamiento De Santa Lucía Para que deje De estar Y cobrar De legado público Por ser concejala Esa persona Que ahora mismo Está Que ahora mismo Se la ha hecho Esta A Beatriz Mejía De verdad Yo personalmente Le doy la gracia Desde aquí Aunque puedan pasar Cosas Que no se las que han pasado Porque uno Nunca sabe la verdad Cada uno Tiene su verdad Efectivamente Cada uno habla De su libro Como su verdad Exacto Y gracias a ella Un nuevo gobierno En Santa Lucía Ella lo prometió En campaña Que no iba a pasar Nunca en Nueva Canaria Y si iba a estar No iba a haber Un gobierno En Nueva Canaria Yo le doy la gracia Porque no es fácil Estar en un partido político Donde hay presiones Por intereses Ya no hay un interés En Santa Lucía Había un interés En el gobierno de Canaria Donde Podemos Quería estar Y a menos esa es la manera De presionar A Beatriz Para estar en el gobierno De Canaria Y darle al municipio De Santa Lucía Nueva Canaria Porque tú sabes Que eso se maneja Aquí lo más triste Esto es que a veces Manejan municipios Gente que no son del municipio Manejan desde Madrid Desde Tenerife O de Madrid De Tenerife O de Las Palmas Pero no se maneja Porque al final El problema Lo teníamos los santaluceños Esa dictadura de 40 años Lo que se llama Disciplina de partido Exacto Y entonces yo le doy la gracia a ella Y ahora lo está pasando mal Me imagino Porque no es un plato De mal gusto Cuando tú estás Dedicada a opción exclusiva Y cobrando un sueldo Al público Para servir a tu pueblo Y que ahora te diga Que tú no tienes derecho A cobrar un sueldo Por ese Y ese tú Lo que estabas haciendo En el municipio Que al final Sacaste tu consejero De verdad que yo En ese aspecto La valoro Y le doy la gracia Porque si no es por ella No ha pasado Después de De ese rumbo Han pasado cosas muy tristes En el municipio de Santa Lucía Yo conozco personas Que están en ese grupo De gobierno Está formado por cuatro partes Una era Beatriz Otra era el Partido Popular Otra era V Y otra era Faltres Y yo conozco personas Por suerte O por desgracia Como vivo en el municipio de Santa Lucía Y como tengo relación con ellos Sé de dónde vienen Y sé quiénes son Y sé cómo actúan Y sé el interés de cada uno Cuando vienen a la política Y a qué vienen Y también fue consejero Y también fue consejero Exacto Y también Por desgracia Siempre he estado vinculado Si me nieve de decir Que yo llegué con Juan Medina Una vez en un pacto Con Fortaleza Para estar junto Cuando pasó de uno a cuatro También me considero Que los logros de Fortaleza Son también De Juan Medina y Rufino Pérez Cuando aportaron de uno Pasaron a cuatro Lo que pasa más de uno Intenta engañar a la ciudadanía Y a la utilizó Engañó en un pleno El famoso pleno Que es Juan Medina Con el tema de la avenida Ganaria Cuando le han dicho Que ellos van a abrir la avenida Ganaria Dios Todo lo que han prometido Lo cumple Por el bien de la ciudadanía Porque ya que lo prometen Lo cumplan Y entonces también Te recuerdas Que la plataforma Es un pacto con la UF Y yo fui socio fundador Con Juan Medina La plataforma Cuando lo fuese Aquí en Montes De las fortalezas Con el grupo En CIT Entonces yo me considero Una persona Antes de haber Un talante Considerado Dialogante Yo me considero Siempre una persona De centro Donde queremos Venimos aquí A construir Yo he sido muy A la hora De criticar Soy muy crítico Por las políticas Que se están Mantiendo Pero me considero Ser muy crítico Porque yo creo Que cuando se pone Una persona Al frente del municipio Tiene que Hacer su trabajo Su trabajo Está al lado De los vecinos Lo podemos entender En aquel momento Cuando Dunia Decía que no escuchaba A los vecinos No tenía tiempo Para atender a los vecinos Que eso es En mi vida No podía pensar Que un político Lo hiciera En un ámbito municipal Pero claro Viendo lo que está pasando En Santa Orcia Yo siento vergüenza Y he pedido disculpas Yo he pedido disculpas Y son los primeros Que querían un cambio Pero el que no era el cambio El cambio No puede ser Una pelea Todos los días Que lo veamos En la comunicación Dando una imagen Del municipio De Santa Orcia Tristísima Porque al final Se está dando Imagen triste De la ciudadanía La ciudadanía Se siente Algonzada De su clase política Y entonces Yo como me considero Una persona De tener unas ideas Donde Quería un cambio Y a bien Diga Perdónen señores Pero yo también Soy responsable De los cambios Porque sinceramente Aunque muchos Dicen No tienes culpa Si tengo mi parte De culpa Mi parte de culpa Porque yo Quería un cambio Y yo he luchado Por ese cambio Y nunca he dejado De luchar Y siempre cambiaré Porque el municipio Este mejor Haga quien lo haga Y cuando una persona Lo hace bien Paco Lo digo Y cuando una persona Más Cuando una persona Más Lo hace mal Lo digo Yo tengo valor A personas Que están en el grupo Gobierno municipal Te pongo un caso Rubén Bordón Que últimamente Está muy Muy encandelero Por lo que está pasando Rubén Bordón Para mí Es de las personas Donde yo me considero Me veo negro La decisión Que está tomando Rubén Bordón Ahora mismo Personalmente Porque antes De poner la política Está poniendo Su persona Y su persona Vale más que la política Porque usted está En la fila De un partido Que hay cosas Que cuando se le dice Cuando Que ahora no viene Al caso Quiero aclarar un poquito Cuando se aclaró Esto de De Se llevó La ley Del transfugismo Personalmente Yo no estoy de acuerdo Tú no puedes Una persona Ahora Beatriz Mejía Que fue votada Por el pueblo Porque todos Luego votó A Podemos Pero porque estaba Beatriz Mejía En Podemos Y luego Me dice Sacó un concejal Que hoy le vengan De Madrid O de Las Palmas De su partido Porque no llegó A lo que le mandaron A ella Que no gobernara Con estos señores Ahora Te puedo Mira Como está El transfugismo Te aparto Te presento Una moción Como que te echó El partido Y te quedas fuera Pero claro ¿Por qué? Porque una decisión Pero esto no está Malorando Un municipio Que quería cambio Un municipio Que quería cambio Y yo he dicho En campaña electoral Que esto está así Esto es como Cuando yo me fui Del partido Popular Cuando yo me fui Del partido Popular Que si La doctrina De una corrupción Que estaba Dentro de un partido O me hago A un lado Dimito Dejo pasar No digo Lo que está pasando Es una contradicción Si queremos ver Que esto cambie Porque si lo vamos Dejan en manos Pero claro Esta ley La hicieron Los partidos grandes Porque le interesaba Esto fue El partido Popular El partido Central En Madrid Hicieron la ley De transfugismo Y los demás Que se joda Que ellos son Los más beneficiados ¿Por qué? Porque ellos van a mandar A doctrina A doctrina a su gente Esto son Al final son doctrinas Pero algo Que yo no comparto Y sobre todo Con el tema De disciplina de partido Y usted que tiene Más experiencia Que yo en este tema Porque usted ha sido Concejal Y ha estado en la política Internamente Yo digo Cuando hablamos De disciplina de partido ¿En dónde está? O En qué apartado Se contempla En esa disciplina de partido De que Le ejerce Esa disciplina De partido En un pleno Que se vote En una moción O algo Que se lleve A ese pleno Por disciplina Por disciplina de partido Usted levanta la mano Y que alguien Presente una denuncia Y el juez No viene A decir Que si Fue por disciplina De partido A quien tenemos Que imputar Es al presidente Del partido O al cabeza Visible del partido Imputa Al concejal De turma Al concejal Y si En esa imputación Termina condenado Pues termina condenado Por disciplina de partido No, yo te voy a poner Un ejemplo Más claro Que es grave Estando de acuerdo contigo Que es un disparate Estoy maniéndote Que ahora mismo yo Soy consejero En el municipio De Santa Lucía Y mañana se le dice Que en el municipio De Santa Lucía Van a poner Una planta Que genera unos gases En mi municipio En la isla De Gran Canaria Y el partido Me dice en Madrid Que yo tengo que decir Que sí ¿Qué hago Paco? Dimito Digo que no Como mi persona Abandono mi pueblo Lo dejo tirado Porque han votado A esta persona No han votado al partido Han votado a la persona A esta frente al partido Lo más absurdo Que hemos visto En la política Rufino Lo vimos En estas elecciones municipales Donde primero te dicen Que cada agrupación En cada municipio Es libre De pactar Y tomar las decisiones De acuerdo Acto subido Como se vio Que todo esto Que se iba a conllevar No era lo que le estaba Saliendo de los números Y alguien quería ser Presidente del gobierno De Granaria Totalmente de acuerdo Ahí vamos Ya rompió Con cada Municipio O cada agrupación Y hablamos Del partido socialista En Santa Lucía Por ejemplo Se lleva Lo mismo que se hizo O ha hecho El señor Sánchez El consultado A la base Cuando la base Le dice No, no Rompa usted Y pacte con este Y este Y este Pues se ha gobernado Y se ha hecho En contra de la base Claro Pero En Telde En Santa Lucía Se ha hecho Se ha hecho El gobierno En contra de la base ¿Tú crees que Julio No quería ser alcalde De Santa Lucía? Claro ¿Quién le dijo a Julio No podía ser alcalde De Santa Lucía? No, mira ¿De quién fue? El presidente Para su propio interés Para su propio interés Lo que estamos hablando De antes Pero se lo consultó A la base Del partido socialista Sí ¿Qué dijo la base Del partido socialista? El pacto natural Es este Vale ¿Y qué tuvo que hacer? Pues marcharse ¿Qué es lo que ha dicho Julio? Porque si mañana Julio Toma una decisión Contraer al partido Lo expulsará del partido ¿No? ¿Tú tenés que ir justo, Paco? No Porque la base Le dijo a Julio La base Le dijo a Julio Que el gobierno Que había que hacer No era con a Canarias Sí, pero Exacto Exacto El municipio de Santa Lucía ¿Se hizo una consulta? ¿Sí? ¿Qué hizo la consulta? Eso Pues se ha hecho En contra La decisión De la base Exacto ¿Estamos de acuerdo Que no tiene que ser Que desde Madrid O desde Tenerife O desde Las Palmas Te digan lo que tienes que hacer En tu municipio Claro Entonces ¿Qué están manipulando? Ya no Ya no hay independencia De una persona No, no Hay dictadura Hay formaciones políticas Que están con dictadura Que usted no puede opinar No puede decir No puede saber Todas El 90% La democracia En las formaciones políticas Brilla por su ausencia Por muchos demócratas Que quieran presumir Tú me Imagínate Yo Dentro de un partido A nivel nacional Donde a mí me digan Mañana Que tengo que tomar una decisión Que voy a encontrar En un municipio ¿Cómo soy yo? ¿Qué me cuesta? Otro ¿Qué es? Otro transfugo No, no Tranfugo Porque yo no voy a hacer caso Lo que digan ellos Lo tengo claro O tragar lo que te dicen ellos Que yo no sé si nunca Ni voy a hacer nunca ¿Te convierto en un pelele? ¿Qué es lo que querían que hacer Cuando yo estuviera en el Partido Popular? Y encima muchas personas Que no lo entienden Porque me dicen No, ¿qué te dice? Vente Te recuerdo Paco Cuando yo me fui del Partido Popular Don Silviano Matos Pérez Me llamó a su oficina A mí Llego a las concejalías Varias concejalías Y están en el grupo de gobierno Y este que está aquí No, usted se equivoca de persona A mí apuesto La ciudadanía de Santa Lucía Estando en el Partido Popular Que yo creo que se me votó A la persona A mi persona Creo que en ese momento Se votó a mi persona Me ha dicho que tengo que estar En la oposición Y voy a estar en la oposición ¿Vale? Si yo de mañana Presento un partido Y yo mañana quiero Para estar en la oposición Es diferente Pero aquí me ha votado Un partido para yo Estar en la oposición No te equivoco Mi persona vale más Paco Mi persona La mía Yo no sé lo de los demás Pero mi persona vale más Que toda la política Del mundo entero A mí no me ha hecho falta La política Paco Para nada He trabajado No, eso te ha hecho falta Porque lo que te ha traído La política Es problema Problema Pero también Como un diablo honesto Que yo no sabía Porque si digo Pues te metiste Donde te dio la gana Muchos dirán Usted está metido En política Sí, pero usted le da la gana Yo hablo con personas Muy allegadas a mí ¿Por qué no sale el diablo? Usted no cree que usted ha sido Una persona Porque usted dice Que es una persona En su línea En su forma de ser Conciliadora ¿Usted no cree que Esa forma de ser Conciliadora Lo han utilizado Usted como persona? Muchísimo Más La última entrevista Dije contigo Que yo Me duele que se me utilice Porque me duele Pero mientras lo vea Y pueda salir Que fue lo último que pasó Cuando estábamos con Ciudadanos Donde yo creo que era una opción Yo me considero una persona De centro liberal Me considero una persona De centro Dialogante Abierta Al llegar No soy De ninguna ¿En Ciudadanos actualmente Son liberales? Debería Eso son estatutos Una cosa es lo que digan los estatutos Y otra cosa es lo que se haga Paco ¿No? A mí se me dijo en aquel momento Que ahí tenía que ir yo Que tenía que poner un candidato Y que si quería ser presidente De este partido Si estuviera siendo Como representante Y marcando toda la comarca Sur-sureste de la isla Tenía que dejar un candidato Que yo quisiera Y a unos pactos Que no iba a ganar Y entonces yo te voy a engañar A mi ciudadanía Que lo que hizo Rufino Pérez Gracias a Dios Que se dijo a mis compañeros No fue a Rufino Sol Se cogió esa parte ¿Usted fue uno de los primeros De Ciudadanos que se bajaba? Yo siempre me bajo Parece que es casualidad Y me bajo el 3 del primero ¿No? Porque después de Que tengo las decisiones No las pienso mucho Han empezado a abandonar Ciudadanos Pero es una pena Desde el nivel nacional Hasta los más cercanos Pero quiere decir Que algo se estaba haciendo mal Yo sinceramente Yo la idea de Ciudadanos Las comparto El llegar al centro liberal Y en un centro liberal Progresista Yo las comparto Sinceramente Creo que son mis raíces Desde la política De lo que yo Sí, pero ¿Dónde está el liberal? No, el problema es que Los problemas que había Una dictadura interna Vamos a llamarlo así Donde no había un patrón de barco Donde mandaba a un señor Que se puso de Madrid En Tenerife Y él tomaba las decisiones Y él tomaba las decisiones Que le interesaba a él No al partido Porque al partido Lo que interesa Es que los afiliados Decidan Como en un municipio Decidan Como va un cabildo Decidan como en un comino canaria Quien lo representa Como lo representa Con la línea del partido Eso lo deciden Los afiliados Y el partido No lo decide un señor Que no pinta nada Ni en el municipio Ni en la isla Ni en la provincia Vamos a ver Entonces ese es el error Del partido Pero que las ideas Son muy buenas Dentro de sus estatutos Y las mejores Para mí Personalmente Usted sale de Ciudadanos Antes de que se presenten Las elecciones Municipales Y ya le han aparecido Los últimos resultados En las elecciones generales El batacazo de Ciudadanos Triste Triste Porque 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 Algo ha fallado Algo Ha fallado Lo que estamos diciendo El no liberal De un partido Y ni a la base Del partido Ni los afiliados Yo creo que Lo más que falló Fue eso Y ahí donde Donde se ha hecho daño Un partido Donde yo creo Que han sabido Se han equivocado Quien más mandaba Que ha sido encima De la forma Como ha dejado el partido Que hay con Rasle Porque ha tenido Pocos hacen lo que han hecho Tener un batacazo Y al día siguiente Dimitir Porque él sabe Que es el máximo Responsable Él y muchos De los que estamos con él Entonces Dime de admirar A personas honradas Que se van cuando fracasan Y porque son sus ideas Y que ni yo fracaso Además Pero también Dentro de eso Hay una coletilla Porque yo estoy convencido Que si Pedro Sánchez Ofreció algo Al ciudadano Que nunca le ofreció nada Nunca le ofreció nada Yo estoy convencido Que hubo un gobierno Ciudadano Partido Socialista Pasa que Pedro Sánchez Quiere gobernar Pero porque Pedro Sánchez Le tenía que ofrecer Al ciudadano Y el ciudadano No se lo pudo ofrecer Al Partido Socialista Porque Paco Quien ganó las elecciones Fue el Partido Socialista Entonces el Partido Socialista Podía tener opciones Para el Partido Socialista Le decían Los mismos afiliados Que no Que no Que con Rivera no Entonces lo que había que decir No, aquí ni Rivera no Ni aquí lo importante Es España Y Rivera le dijo Al partido que no Sí Que no sumaba Mariano Rajoy Le dice a Felipe VI Al rey de España Pues que no presenta La candidatura Porque no tiene Los apoyos Que hay que tener Pues Pedro Sánchez Coge el testigo Y le dice al rey Que van a conformar gobierno Pues cuenta con el apoyo De Ciudadano Y Ciudadano Y Ciudadano le da el apoyo Al Partido Socialista En esos momentos Así fue Paco Lo que pasa es que Al no poder conformarse El gobierno Pues nos vamos a las elecciones Y ahí hay un rumbo Que toma Ciudadano Que toma Albert Rivera Totalmente contradictorio De un partido centrista Se viró mucho a la derecha No sé si a la derecha O a dónde Porque yo creo Que va a estar Ni a la derecha No, yo te digo Yo que tengo Mi propia versión Del tema Fue Pedro Sánchez Hubo un acuerdo Con Albert Rivera Cuando la moción De censura Mariano Rajoy Donde le dijo Que en un mes Iba a ejercer Unas elecciones En ese momento Ciudadano Iba a un número uno En las encuestas Y creo que hizo Pedro Sánchez Engañarlo Aguantó Todo lo que pudo En el poder Para hacer Con decreto ley Intentar Darle vuelta Los resultados Y donde era El último Es el primero ¿Usted cree que Un señor Que conforme Un gobierno Con un ministerio Con las personas Que estaban Conformadas En el ministerio Iba a conformar Un gobierno Para un mes? No, pero bueno Pero entonces Engañar a las personas Que tienen su apoyo A ver Paco Eso no se lo cree Ni a Albert Rivera Ni a María No, no Albert Rivera pecó Como pecado Yo mucho De buenas personas Decreer a Pedro Sánchez Que en un mes O dos meses Iba a generar unas elecciones Eso fue Lo que pecó Entonces Yo creo Personalmente Que hubo una pelea Como el otro que dice El decir Me ha engañado No me vuelve a engañar más Algo Donde eso Ha fracasado O la subida De Ciudadanos También pensaba El señor Albert Rivera Que iba a ser Mucho más También puede ser Que pensaba Alguna vez más Yo creo que El tocho De Ciudadanos Siempre va a estar En una horquilla A máximo Siempre de 40 A 60 Porque es un partido Visero No es un partido Es un partido Visero Que tú lo has dicho Que es un partido Centrista A la hora De llegar a acuerdos Y lo que buscaba La mayoría De las personas Que lo ha votado Ciudadanos Llegar a acuerdos Para sacar a España De la parálisis Pues nosotros Soltar a España De la parálisis Por eso lo ha pagado Por eso lo ha pagado Tenía que dimitir Por eso se le honra Que haya dimitido Y que haya salido Como haya salido De verdad que sí Yo sinceramente Él ha cometido Muchos errores Pero hay que lavar Que Samir se fue Como no salió El otro Al día siguiente Demostrando Que él estaba en política Porque quería enviar las cosas Se ha equivocado Yo creo que se equivocó Ha tenido unos fallos Para mí garrafales Donde le ha costado El puesto Y donde ha costado El problema no es eso El problema es Todas las personas Que él seguía Han vivido Un fracaso político Que le ha hecho Mucho daño Porque cuando tú dices No, nosotros vamos a estar Siempre en el partido Para votar A ti te vota El partido popular Sí, pero es que Albert Rivera Se lo comentaba A sus compañeros De partido Que lo estaban haciendo mal Que no estamos De acuerdo Con esa dirección Oye, que aquí hemos llegado Conformado un partido Has tenido nuestros apoyos Para llegar a este tema Negocia con Sánchez Si Sánchez no te llama Llama a Sánchez Y dile a la ciudadanía Oye, que nosotros Nos ofrecemos Antes de irnos a las elecciones Nos vamos a esperar Los últimos minutos Como hizo Ciudadanos Cuando ya Se había marcado ya la pauta Llama le dijo a Sánchez Que en estas últimas elecciones Iba a arrasar Iba a subir El diputado Y fue a muerte Ahí está Yo creo que se lo ha hecho 15 días antes La gente ha visto La forma menos No, no Me está ofreciendo 15 días antes Claro, en el último día La gente lo entendió Como tema de burla Personalmente Pero esto Yo te digo que Yo soy de los más Que me interese Que pasen esas cosas Porque creo Que Ciudadanos Abrió mucha Mucha Simpatía A la ciudadanía De poder ser un partido Que podía Ser diferente O llegar a acuerdos Diferente Y ahí pasó Pero bueno Se quedó en un partido vacío Porque si hablamos de Ciudadanos El Ciudadanos Marcó las pautas Tanto al Partido Socialista Como al Partido Popular Tanto al Partido Popular Como al Partido Socialista Sobre todo en los temas De corrupción En no apoyar Mientras esas personas Estaban procesadas O imputadas Y cambiaron Gracias a Ciudadanos Tuvieron que dimitir Porque lo del tema De Andalucía Del señor Griñán Y el señor Chávez Fue Ciudadanos El que Marcó las pautas Para que Dimitieran de sus cargos No fue el Partido Socialista De la Partera Que ahora dice Que fueron la Partera Y que no conoce a nadie Ni a Llave ni a Griñán En el Partido Socialista En Andalucía Pero por eso estamos hablando Que es lo que hablábamos Al principio Que son los cegos personales Piensa más En su persona Que en el partido No saben el daño Que están haciendo A la ciudadanía Cuando una persona Votamos a un partido político Votamos al partido De sus ideas No a la persona No a la persona Que esa es la persona referente Que es el que tiene Y no porque confiamos en ella Pero todo pasa Por esa persona ¿Entiendes? Y entonces Eso es lo que Lo que yo viendo Pero eso es lo que Está pasando en Santa Lucía La gente votaba Para volver al tema Que es lo que más me importa Como el otro que dice Sí, pero es que La gente votaron A un cambio En Santa Lucía No estas pasadas elecciones Sino en las anteriores Y lo primero que hicieron Las formaciones políticas Entre ellas Canarias decide Y el partido socialista Era respaldar El partido Nueva Ganaria Es romper Ese pacto Que había De la oposición O de los partidos Que no estaban Representados En el salón de pleno Que eran Los que estaban fuera Para esa unión Ya más que obquestada De ese pacto De cambio de gobierno En el Cabildo En aquel momento Cabildo El partido socialista Nueva Ganaria Nueva Ganaria El partido socialista Ahí es donde vamos Paco ¿Tú crees que antes En el municipio de Santa Lucía Esta legislatura anterior No hubieron Encontronazos Con el partido socialista Nueva Ganaria En Santa Lucía Muchísimo Porque lo sabemos todos Tanto en cultura Como En las áreas Que gobernaba el partido socialista Porque ellos querían manejar todo Eso lo sabemos Porque lo han contado ellos Vale Y eso ahora mismo Está pasando en Santa Lucía Lo que está pasando en Santa Lucía Es decirlo en mente Paco Para mí me da lástima Lo que está pasando en Santa Lucía Porque la gente tenía Otra visión Quería un cambio para mejor Porque se pueden hacer las cosas mejor Yo pienso que se pueden hacer las cosas mejor Y que el ciudadano sea lo más importante No sean los partidos políticos Y yo te digo que soy de persona Yo cuando valoro Te estaba comentando antes El trabajo que está realizando Rubén Bollón Para mí es ejemplo Yo me veo en él Considero cuando yo empecé Que con la experiencia Lo hace con el corazón Desde la coherencia Donde es más importante El municipio Pero claro Esta semana mismo Con el tema De la exposición De los artesanos En la Unión de Canarias Donde después había una concejala Del Grupo Gobierno De Cultura Diciendo que no Que ella toma las decisiones Por voluntad propia Y que ella ha escuchado A unos artesanos Y a los otros no los ha escuchado Y que le perdonen Por no escuchar a los artesanos Entonces que estamos Que tenemos que perdonar Por no escuchar a los artesanos A ella Que le perdonen Porque no escucho a los artesanos Pero vamos a ver Pero usted está votado Por la ciudadanía Y tiene que escuchar No a los artesanos A todo el mundo Pero que estamos Estamos dando pasos Hacia detrás Pero aquí es más importante Que quién son ustedes O los habitantes O los vecinos Del municipio de Santa Lucía Y yo lo decía En campaña Que aquí van a entrar Muchas personas a política A pasar cuatro días a la semana O cinco días a la semana Estar ahí cuatro horas En el ayuntamiento Y me da igual Lo que me diga A mí me paran Mucha gente Todos los días Que han pedido horas Con el alcalde Y no los atiende No los atiende Eso lo dicen personas Todos los días Todos los días Por fin no estoy esperando Que me dé horas No, que no tiene tiempo Que tiene una agenda grande Pero es que Me está entendiendo Bien Pero tiene una agenda grande Y tendrá un lugar Para apuntarse Por lo menos Yo conozco personas Paco Que llevan desde cuatro meses Después que el alcalde Las pedí horas Y no las atiende Eso me lo dicen personas No sé si me engañarán O no me engañarán Yo creo que no ¿Tanta gente Quiere hablar con el alcalde? Tú sabes que cuando Un alcalde Al momento local Tú sabes que cuando llega Todo el mundo quedará Y pedir Lo que quieren pedir Los problemas que tienen Yo te digo Que lo he hecho Muchas personas Yo Como tú comprenderás Yo lo que quiero Muy bien para el municipio Yo lo que quiero Lo que como he dicho Mis compañeros Lo que tenemos que hacer Es construir Para que el municipio De Santa Lucía Salga adelante Ya creo que Si vamos a seguir Poniendo traba En el camino Lo que estamos Enterrando en el municipio Y lo que hago Es construir Yo he tenido que ir A aconsejarles A arreglar el problema De vecinos Y se han arreglado Y yo felicito A aconsejar Que me lo arreglen Si me lo arreglen Si no me lo arreglen Pues nada Pues oye ¿Qué vamos a hacer? Pero esto es así Buscar otra alternativa Buscar otra alternativa Y explicarles Y yo de momento Antes no podía Y ahora puedo ir Porque hay alguno Que yo conozca Y me atiende Antes no podía ir A ese ayuntamiento A cualquier concedida Porque no se me atendía Ahora se me atiende Ahora se la atende Algo Algo Para mi municipio Lo mejor para el municipio Porque al final Para mi es lo más importante Porque de ahí vivo yo De ahí van mis sobrinos Al colegio De ahí pagamos nuestros impuestos De ahí el entorno es conocido Somos todos familia Son vecinos Que tú conllevas Entonces queremos Que el municipio sea Lo que no podemos ver Es un espectáculo Que a más de uno Que pasa esta semana En el circo Como que todos los días Hay algo nuevo Estamos en los medios de comunicación Hablando que si hoy se rompe Que si hoy no se rompe Que si hay una moción de cesura Que mañana se va Que mañana se va Que se votan en contra Por lo cual no hay una estabilina Del gobierno de Santa Lucía Paco ¿Tú crees claro? Con lo que vemos Yo creo que nadie Tú vas a donde crees Yo voy Voy a San Bartolomé O a Moab A cualquier cosa Y me dicen yo ¿Cómo está Santa Lucía? Y me dicen yo Lo que era malo No están haciendo bueno Todo el mundo sabe que era malo Pero están haciendo bueno Hombre Eso dicen ahora De la alcaldesa de Moab De Don Arellano Que ha hecho bueno El señor Paco González Y sobre todo Lo está diciendo Los grupos de la oposición Sí Bueno pues sinceramente Yo me puedo enterar Algo en Moab Pero tanto no llego A enterarme Yo lo único que te digo Es lo que pasa En Santa Lucía Eso sinceramente Para mí es triste ¿No? Porque te digo Yo he querido siempre Un cambio Y lucharé por un cambio Pero yo creo No llegaron a lo mejor Las personas adecuadas A estar al frente De una institución Como el Ayuntamiento de Santa Lucía Donde lo más importante Serán las personas Y no el interés personal Eso es lo que yo pienso Y es lo que yo me baso Yo voy a seguir luchando Con ese grupo de personas Que quieren seguir luchando Donde están las puertas abiertas A todo quien quiera luchar Y para nosotros Nuestra intención Es mejorar Santa Lucía Esté quien esté Porque al final Lo importante Es que Santa Lucía Vaya mejor Y no sea patrimonio De unos pocos Y que sean las cosas Para unos pocos Sino para Para la inmensa mayoría Porque tú no pienses Igual que yo No voy a ir mañana Contra ti Eso no Ya eso hay que dejarlo atrás Aquí todos construyeron Los mismos municipios Y lo construimos entre todos Más ese municipio Lo construyeron al Pacero Al Pacero y Comerciante ¿Qué mayor ejemplo De ese municipio A la hora de la democracia Donde han construido gente Que han luchado Por ese municipio Como no ha luchado nadie Entonces yo Efectivamente Yo eso es lo que yo pienso Don Rufino Pérez Ha sido un placer Tenerlo en esta casa Que pase una felice fiesta Yo Paco Siga disfrutando De estas fiestas navideñas Vamos a intentarlo Compartiéndola en familia Sí Yo creo que hay que felicitar A toda la audiencia Que tenemos aquí Y antes que nada Felicitar Que tenga una buena Navidad Que el año que viene Sea mejor que este Y que más que traiga Sea salud Trabajo Que luego más que le importa A los vecinos Que al final Lleguemos a tener Esas metas Y esas metas No son tampoco tan grandes Tener felicidad Alegría Estar con los que más Lo necesitan Yo creo que todo el mundo Lo que busca hoy en día Es decir Pues mira Tener salud Un trabajito Y que el año 2020 Sea un año Que ante todo Que tengamos Lo que esperamos Que es eso Y eso es lo que yo más deseo Lo dicho Gracias por estar con nosotros Don Rufino Pérez Gracias Paco Y otra audiencia Pues cerramos esta entrevista Con el presidente En el municipio de Santa Lucía Don Rufino Pérez Nos vamos a ir a publicidad Y a la vuelta Seguimos con ustedes Compartiendo este tiempo De más que política En estos últimos programas De este año 2019 Gracias por ver el video